Gracias a mí, gracias Barbie, Rosa Fuentes, la usurpadora está presa. Rechazada. Solo quiero olvidarla, hacer de cuenta que nunca conocí a Rosa. Pero si la usurpadora pensó que la cárcel era lo peor que le podría ocurrir, se equivoca. Te van a quitar a tu hijo, Bárbara lo quiere adoptar. Llegó la hora más temida por ella, la hora de la verdad. Tú eres el verdadero padre de Bárbara. Rosa Diamante. Esta noche a las 8.7 se entró aquí por Telemundo. ¡Gracias!